Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. Oye, que para finalizar prácticamente la semana, que estamos muy contentos de todas las cosas que han pasado en esta primera semana de vuelta, donde hemos tenido monologuista, donde hemos tenido mago, donde hemos tenido cantantes, donde hemos tenido por aquí, bueno, qué sé yo, incluso empresarios, donde hemos tenido a las yayas, por supuesto, estuvimos allí con el público. Hoy vamos a ponerle un broche de oro también a la tarde y si me da tiempo, a lo mejor le regalo incluso alguna cenita a alguien del público. Si llego a tiempo, porque me gusta que la gente que lleva un ratito ahí con nosotros, luego tenga esa satisfacción de llevarse un premio de V7. Pero esta tarde vamos a hablar con tres personitas, tres personas, tres personotes maravillosos que tengo aquí, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Esto siempre me ha gustado decirlo. Y los voy a presentar porque esta es la sección de moda que presentamos hoy en esta temporada de Real Size JM y también, bueno, esta relación con mi gitana. Le vamos a dar un aplauso ya a esto de bienvenida. Presento ya a las personas, voy a empezar por Ilenia Palazón, que es la peque, si me permitís, porque Ilenia Palazón me ha dicho, vengo de Castellón, actriz protagonista de la película El Último Segundo. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Podéis aplaudirla, eh, si es normal, se dice. No te voy a decir yo. Eres jovencita tú, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos y ya has sido protagonista de una peli. Ahora me contarás un poco cómo ha sido esa aventura. No vienes sola, ¿no? Está la familia, no conduces tú todavía, ¿no? No. ¿Están por allí los papás? ¿Sí? Bueno, te dejo a ti para el último, Pedro, porque voy a presentar a Alba Martínez, la modela de Universal Agencia de Televisiones y Producciones, que está aquí con nosotros y me va a acompañar esta temporada para dar, bueno, rienda suelta a todas las cosas que van a pasar por aquí, por el plató. Bueno, has desfilado en la Fashion Week, has trabajado con diseñadores de la talla de Niño Ramos, Toni Ideal, entre otros. Y próximamente desfilarás en Málaga en la convención de tatuajes para una de las marcas más punteras de bikinis de mujer. ¿Lo dicho todo? Pues también aplauso para ella. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿De dónde eres tú? De Málaga. Bueno, ¿venís todos de allí? ¿Acabáis de llegar a cenar o estáis residiendo por aquí cerquita? No, no, hemos venido solamente para... estamos un día, sí. Me gusta tu vestido por dos cosas, porque te queda muy elegante y porque hace juego con el plató. ¿Te has dado cuenta? ¿A que no te habías dado cuenta de eso, del colorido? ¿Qué edad tienes? Veinte, veintidós, perdona. Veintidós añitos y ¿cuánto tiempo llevas metida en esto de la moda? Pues desde pequeñita. ¿Y cómo surge esta idea? Pues una motivación que siempre he tenido. Sí, te ha gustado. La moda, sí, me encanta. ¿Qué se siente con desfila de la Fashion Week cuando dicen los entendidos que es una de las cosas más importantes y más grandes que tenemos de moda en nuestro país? Salvando pues tantas otras cosas que tenemos también importantes en el mismo. Pues la verdad que un orgullo y... Una satisfacción, ¿no? Pues sí, entre... Pues claro, cuando una empieza desde pequeñita y está desfilando en el comedor, como se supongo... Es lo mismo que... ¿Verdad? Oye, que por cierto, tú también llevas el mismo color, ¿eh? ¿Llevois lazos ahí el mismo color? ¿Os habéis llamado? La mujer es esto, oye, ¿qué te vas a poner, Kari? Y yo esto, no, no os habéis llamado para esto, ¿no? Vale. Ahora enseguida hablamos de todas estas aventuras y de lo que vienen y sé que me tienes que contar cosas. Tu cometido este año va a ser echarme una mano y presentarme a modelos, ¿verdad? Que van a venir. Sí, sí. Porque próximamente creo, y ahora me lo dirás, que vamos a desfilar y ya las temperaturas se están cambiando en bikini. Ya van para... Pero no yo, o sea, imagínate a mí en bikini, no ganaría. Ahora me lo cuentas, ¿eh? Vale. Y tenemos a Pedro Medina, que también está aquí con nosotros, que es peluquero y estilista. También aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me ha dicho, yo lo digo todo, porque me ha dicho que estaba un poco nervioso, pero yo no te lo noto, yo te veo estupendo. Yo te veo tranquilo. Comenzaste tu formación en el 2013 en Granada, en una población. Trabajaste para importantes peluquerías también. En el 2017, 2016, perdón, montaste ya tu propia peluquería. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, por favor. Pues estuve trabajando para varias peluquerías importantes de allí, de la provincia de Granada. Sí. Y en el 2016 abrí mi propio salón de belleza y al año lo tuve que agrandar también. Este año me pone por aquí que es responsable de moda en Granada con la agencia Miss Real Size, JM, con Julio Montemayor, que lo tenemos por ahí por fuera. Sí. Es que Julio coge el teléfono y mueve muchas cosas, ¿verdad? Muchas, muchas. Bueno, Julio está trabajando codo con codo con vosotros y es algo bastante importante el hecho de dar oportunidad, ¿no te parece? A tantísimas personas, porque cuando juntáis vosotras la gente más joven, tanto chicos como chicas, buscáis esa oportunidad, ¿no? También y abréis este escaparate televisivo para que desfilen, es importante, ¿no te parece? Claro, a la hora de meterse así es. Es algo que supongo que lleváis vosotras y charláis entre vosotras y decís, oye, a ver si nos diera una oportunidad, bueno, en la Fashion Week, pero no sé si habéis hecho televisión antes. No, yo no. No habéis hecho ninguna televisión. Tú sí, ¿no? Tú hacías una peli, ¿no? Cuéntame esa experiencia de la película. Cuéntame un poquito qué haces en esa peli y cómo también te vinculas a este proyecto, porque también sé que haces de modelo, entre otras muchas cosas. Pues, la de la peli fue emocionante. Sí. Me gustó mucho trabajar con quien trabajé, con Julio. Sí. Y en la película, cuando rodábamos la película, también tenía, me entró también un poco de miedo. ¿Por qué tenías miedo? Porque, porque me ponía nerviosa. Claro, porque era tu primera peli también, es muy jovencita y es normal. ¿Ahora estás nerviosa? No. No sé, ¿te notas a ver por la mano así? Está perfecta, ¿ha visto? Está, está ya estupenda. Bueno, y después de hacer la película, hablar con Julio, traerte aquí a la televisión, tan pequeñita y de haber probado ya los, bueno, los escenarios, moda y demás, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza pensado? Más desfiles. Es que, más desfiles. O sea, a tu corta edad, esta pregunta no deberíamos de hacerla a gente tan menuda, pero ya hoy, verdad, la gente de hoy en día tiene las ideas sumamente claras. Y ya van pensando, ¿qué prefirías hacer? ¿Películas? ¿Pases de moda? Me has dicho antes que las películas. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más? Porque en las películas me pongo más nervioso. Sí, y en las películas hay que aprenderse algún guión, a lo mejor, ¿no? Sí. Y aquí hay que desfilar y ya está. ¿Eres buena estudiante? Sí. ¿Seguro? Están tus padres por ahí, ¿eh? Bueno. Sí. A ver, ¿qué notas has sacado este año? Bueno, este último antes del verano. Siete, siete, nueve meses. Muy bien. Eso se merece un aplauso, amigo. Siete, nueve meses. Voy a decir una cosa. Si te sirve de algo, yo soy presentador de radio, televisión y de eventos hace 20 años y yo nunca saco esas notas. O sea, no te digo más. Mejores. No, es una broma. No, qué pasa. Sigue ese camino que lo harás bien. Tú entiendo que desde bien pequeño también estabas en tu casa, así como desfilaban y hacíamos pruebas, le cortabas el pelo a la abuela, a la tía, al primo y a todos los demás. A la mala y todo. ¿Sí? ¿Cómo fue esa historia de decir, ya no quiero quedarme por aquí, ahora quiero dar un paso más profesional. Supongo que te prepararías, ¿no? Desde pequeño yo, vaya, lo tenía muy presente porque tengo varias peluqueras también en la familia. Sí. Y a raíz de ahí, pues, surgió la chispa de peluquero también. Cuéntame un poquito, Alba, lo del tema de mi gitana, porque es muy importante recalcarlo y dar esa oportunidad también a mucha gente que nos está viendo y que queremos que les llegue a sus casas. El certamen está basado en la integración de la raza para que se integre en lo que es la sociedad. Y nada, está puesto también a nivel nacional en todas las provincias de España. Sí. Y tenemos ahora también un desfile que se realizará en Palma de Mallorca. Disculpadme, estoy un poco nervioso. No pasa nada. Póngate, que en la taza esta normal ponemos whisky. Todo un traquito, no pasa nada. Ah, toma, dale un aplauso, hombre, que está un poco ingresa, pero no pasa nada. Estos tíos con la cava, ¿eh? Estos tíos con la cava. Y lo vais a hacer por toda España, porque claro, hay que moverse, no solamente en este donde nosotros estamos, Valencia y demás, sino por toda la península. Sí, ya está en marcha y nada. A dar oportunidades a todo el mundo. A todo el mundo que las manda. Imagínate que con este programa, luego la gente quiere llegar a apuntarse, a ponerse en contacto, a formar parte de la familia, a formar parte de Julio Montemayor, que hacen muchas cosas y bien. ¿Qué deben de hacer? ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto? ¿Cómo lo hacen esto? En cada provincia hay un coordinador de Julio que lleva a la agencia también y pueden ir, contactar con ellos y apuntarse al casting a raíz de ahí. Porque esto va, se hace un casting, porque vosotros empezasteis también por ahí, supongo. Un casting, una serie de pruebas y vemos si luego Julio y la gente que hace posible todos esos castings, dais el perfil y podéis participar en esta aventura tan fantástica. Próximamente, ahora estáis en Valencia, pero sé que no paráis, ¿no? Tú te vuelves a castión porque mañana tendrás cole, supongo, ¿verdad? Pero me gustaría, ¿sabes qué? Una cosita, que te vieras lo guapa que vas, tanto a ti como a ti. ¿Me queréis acompañar un momentito por aquí? Mira, venidte, vente por aquí, vente. Tú no es que no vaya guapo, porque tú también vas guapo. Pero mira, quiero que la vengas, vente y me contáis un poquito la ropa que lleváis. Hombre, yo de modelo no estoy, yo estoy un poquito más bien. Ponte tú por aquí, cariño, ponte tú por aquí. Fíjate, tú llevas el típico mono que se lleva ahora bastante. Mi madre lo llevaba ya en aquellas épocas de los 60, pero parece que ahora está como… Comenzando un poco. ¿Qué les parece? Muy guapo. Tiene cuerpo, ¿verdad? Tiene cuerpo. Y tú, cariño, pues vas un poquito, pues no sé si describirlo como… Pues esto me recuerda un poco a las princesas. Sí, como las muñecas estas del joyero que bailaban. Tú esto no lo has conocido, pero va sumamente guapa. Además, las dos han coincidido en el color. Fíjate tú, lo estamos recogiendo en cámara. Y por aquí donde nos encontramos, que me he querido venir justamente, vamos a ver desfilar. Con tu ayuda me lo irás contando. Pues la indumentaria que llevan, quiénes son, de dónde vienen. Y le vamos a dar oportunidad a todas esas personas importantes que quieren hacer de su sueño una realidad. Vente para acá, vente para acá, porque quiero que me… Denle un aplauso también a él, por favor. Tu cometido, aparte del vestuario, va a ser también ponerles guapos, porque no solamente guapas en este caso y guapos, que vamos a ver de todo. Tu cometido va a ser el cabello y demás. ¿A ella le favorece más el recogido o tiene una cara tan bonita que puede hacer cualquier cosa? Le favorece el recogido. Sí, porque esto no a todo el mundo le queda bien también, ¿eh? Esto hay que decirlo. Para gente más atrevida, porque si ella se soltara el pelo, estoy totalmente seguro que le quedaría fantásticamente bien, pero ahí vas a entrar tú. Las fracciones de la cara se la apagaría un poquito. Claro, uno no es peluquero al uso, uno también es estilista y lleva muchos años haciendo ello. Y en el caso de la peque, pues también un pelo más suelto, porque los niños como que tienen que ir… ¿Perdona? Más juvenil. Más juvenil. Pues todo eso lo vamos a ver por aquí. El cometido tuyo que va a ser muy importante, la ayuda que voy a tener contigo. Y contigo, pues a seguir estudiando, a ver esas notas como siguen y que te vengas por aquí cuando quieras, que tú y yo estamos más cerca de aquellos, que tú estás en Castellón. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Queréis decir algo para terminar? Que se apunten a algún sitio, darle fuerza y algún consejo a todas esas personas que están en casa que digan, oye, quiero apuntarme, quiero hacer mi sueño una realidad. Lo que queráis. Pues a todas esas chicas que luchan por sus sueños, que no por tener una talla más grande o más pequeña dejáis de ser perfecta. Y nada, que apuntaros que seguro que llegaréis a algún lado. Bueno, como con Julio voy a liarlo un día y lo voy a sacar por aquí, él me explicará de alguna manera cómo se apuntan, cómo hacemos llegar a toda esa gente. Y ya ven ustedes que desde pequeñitos a profesionales, a modelos tan guapas como tú y muchísima gente más que se va a pasar por aquí para disfrutar de estos desfiles que vamos a hacer durante esta temporada. Os damos un aplauso y os invito a que vayáis por ahí, por favor, muchas gracias. Gracias, hasta luego.